están bienvenidos a todos vamos a hacer un vivo por un ratito recuerden siempre que los vivos se suben al canal de youtube naturalmente dietéticas ahí van a estar subidos siempre los vivos para los que no lo puedan ver bienvenidos a todos los que se van uniendo les pido como siempre que pongan corazoncitos así más gente se entera que estamos en vivo como estaban bienvenidos a todos tengo buena iluminación me escuchan bien pónganme por favor la idea es hablar un poquito de fitoterapia para los que no son del canal y cayeron acá de casualidad si les interesan las hierbas se pueden quedar un rato y escuchar buenas tardes silvia la idea es estar un ratito me escuchan bien perfecto dentro de un ratito ya voy a parar los comentarios para poder leerlos bien les agradezco a todos los que están los que se van sumando andrea de villaluzuriaga bienvenida bienvenidos a todos vamos a esperar que seamos un poquito más y largamos con las preguntas hola para todos como siempre si me quieren contar de dónde me están escuchando saludos para lanús bueno si quieren arrancar con alguna pregunta si no lo hacemos aburrido arrancamos con algunas preguntas un quemador de grasa esa pregunta hierba que oxide grasa ninguna si que acelere un poquito el metabolismo puede ser pero no que oxide grasa tenemos nosotros igual nuestro combo reductor que te va a ayudar un poco pero déficit calórico siempre te voy a recomendar el yuyo mágico no existe saludos para resistencia chaco para liliana de miami wilde bernal bueno a ver vamos a buscar alguna pregunta me estoy enfermando muy seguido que puedo tomar me pregunta roxy estás con evidentemente siempre para la primera defensa la primera línea de defensa que tenemos es la microbiota si ahí arranca nuestro sistema inmunológico así que te diría que te preocupes un poquito más por tomar pre y probióticos si y lo tenés en los alimentos también si en repollitos de bruselas todo tipo de repollo coliflor brócoli si ese tipo de alimentos van a mejorar tu microbiota y trata de consumir menos azúcar y harinas como para no alimentar tu microbiota mala qué se puede tomar para la diabetes pez uña de vaca puede ser moringa si siempre recordá que para enfermedades de base nosotros ya tenemos los combos preparados si con una mezcla de hierbas pero moringa en gotas te puede ayudar y en el caso de diabetes es muy importante que hagas la dieta si no haces la dieta como te dijo el diabetólogo si por más te que yo te dé lo más importante es la dieta me imagino que estás medicada para ayudar un poquito a la medicación o el combo diabetes o pesuña de vaca y moringa en gotas para la acidez y los gases que hierbas serían puede ser congorosa para la acidez y anís o hinojo para los gases para la tos anís o hinojo para la tos de 7 años yo no hago pediatría pero lambai lo puede ayudar a hablarlo con su pediatra por la dosis granos pecho y espalda sangría puede ser sí o alguna para depurar la sangre en realidad gabi diabetes control de glucosa hace poquito subí un vídeo de diabetes vayan al perfil y busquen un poquito también hierbas para la infección urinaria para complementar los remedios puede ser arenaria si para la infección urinaria a mí me gusta la arenaria después cola de caballo o diente de león dónde estamos en carlos espegacini es eiza provincia de buenos aires perfecto gracias cintia así es y gastritis lo dejas un ratito matico con gorosa andan bien estreñimiento hojitas de tecen citrato de magnesio si para darle solución directa citrato de magnesio como un laxante hojas de tecen si no también saqué un un combo que no teníamos antes que es el el combo laxante que piper pol sacó unas una tintura madre que está buena también laxante si querés mandar un mensajito privado no es caro te dura un mes de tratamiento y tiene el envío gratis así que aprovechalo pero bueno si no hojitas de tecen por la noche una cucharita de té por taza siempre por la noche porque genera muchos cólicos yo en la tizana que preparé tiene hierbas que son anticólicos para mejorar un poquito si esa sensación de cólicos que da el tecen buenas tardes para santa cruz mucho cansancio y diabetes bueno la tizana diabetes lo primero que te voy a recomendar si no tintura madre de moringa y para el cansancio puede ser tanto el citrato de magnesio como maca negra peruana la moringa sí que tiene propiedades para la piel porque tiene muchas vitaminas y minerales es como si tomaras un complejo multivitamínico igual marie sabes que el colágeno es lo que más te voy a recomendar para la piel un colágeno 100% puro asma para abrir un poquito los bronquios la menta y si la mezclas con ambay genial y si a eso le agregas un poquito de propóleo o polen mucho mejor Silvia estás medicada para la diabetes si no recuerdo mal el chat en el caso de cuando mezclan metformina o algún medicamento sintético con lo natural es importante que midan que se midan porque lo natural también baja y baja fuerte entonces si haces la combinación de ambas si vos con la mezformina o con la medicación que tenés y no haces bien la dieta o te pasas siempre un poquito de la raya y estás con niveles altos lo natural puede ser complementario a lo farmacológico pero es importante que te midas para que no baje no baje mucho gastritis dije hace un rato congorosa los que tienen gastritis gastritis crónica colitis ulcerosa reflujos mejoren mucho su microbiota aparte de apagar el fuego con la congorosa si no resolvemos el problema de base la acidez siempre va a volver así que esténse un poquito más atentos si a su microbiota cómo mejorar la microbiota a ver viene vitaviosa vienen un montón de cosas que te ayudan con la microbiota tos con flema dos años yo no hago pediatría siempre recuérdenlo hígado graso y triglicéridos altos que tomo gloria el combo hígado graso primero con cardomariano y la tizana que tengo preparada para liado brazo es un golazo si no cardito mariano y vinagre orgánico de manzana pero la tizana realmente funciona bien si da buenos resultados manda un mensajito privado cualquier cosa no es cara desinflamar intestinos menta manzanilla y anís dolor de rodilla que puedo tomar palo azul y colágeno si si tenés algún problema articular tenemos también nosotros todo esto yo ya lo fui preparando si tenés el combo articulaciones que va con 250 gramos de colágeno 300 gramos no me acuerdo cuánto es que le están poniendo las chicas eso te va a ayudar si es un tratamiento de 30 días diabetes prediabetes diabetes primero que nada lidia dieta la dieta que te dio es muy importante la dieta si que te dio tu diabetólogo seguro y después bueno moringa pesuña de vaca hola fui a la arboristería y pedí si tenía níquel blanco mocos no entiendo vané fuiste a una arboristería pediste si tenía níquel blanco nosotros no lo tenemos no es común tenerlo tampoco la verdad que yo tampoco lo tenía el níquel blanco no no lo veo comercializable si tal vez vengan comprimido como hierba natural no lo conozco yo tampoco eh Vicky si tenés hipo más que lo que deberías evitar te diría que consumas romero con jengibre si de dos a tres tacitas por día te va a sacar un poquito de cansancio te va a levantar y la maca también te va a sacar un poquito de cansancio si venís agotada hola hola podría pedirte y pagarte por transferencia pasa un amigo a buscarlo por el local soy de muy lejos Alejandra nosotros hacemos envíos y muchos envíos son gratis directamente así que pero si si lo podés mandar a alguien a buscarlo al local nosotros estamos en la zona de seis en Carlos Espegasini pero enviamos por correo argentino a todo el país y algunos combos el envío lo tienen gratis lo mandamos lo mandamos a la sucursal más cercana de tu domicilio del correo argentino y siempre nosotros hacemos así recibimos la transferencia nos envían el comprobante nos envían su provincia su localidad y ahí nosotros generamos el rótulo del correo argentino y lo despachamos al otro día que recibimos el pago si el pago es por la mañana antes de las doce y podemos se despacha al mismo día Lucía algún remedio para adelgazar nosotros tenemos una tizana reductora si que trabaja sobre la ansiedad más que nada y tiene algunas hierbas que aceleran el metabolismo pero si vos no haces un déficit calórico si no haces una alimentación saludable si no te moves un poquito más no hay un té mágico no existe si todos estamos buscando ese tecito mágico que nos ayude y no si yo le puedo poner un poquito de diurético le puedo poner un poquito de laxante como para que te ayude pero si vos no me acompañás no no te sirve nada cualquier cosita manda un mensaje y pedí la tizana reductora el combo reductor hipertensión podemos usar hojitas de olivo si podemos usar algunas diuréticas como diente de león o cola de caballo para menopausia simisífuga maca si andan bien la alfalfa también evane no lo conozco directamente no sé si existe a ver níquel blanco me da a un alga pegada a una piedra vos imaginate cómo se podría cosechar eso como para llenar una bolsa de esas que yo tengo atrás o una bolsa de 25 kilos si puede ser que lo sinteticen y que el níquel blanco venga en comprimido si pero la verdad que no lo conocía ni lo estudié tampoco moringa como la puedo como para tomar que le puedo ponerlo al mate no claudia la moringa siempre a ver la moringa cuando la pasamos de 60 a 80 grados empieza a perder propiedades partamos de esa base empieza a perder vitaminas y minerales lo que sí te van a conservar son las propiedades que tiene como para regular el azúcar para mí la mejor la mejor manera de de consumir la moringa es entera en hoja ¿sí? o en una ensalada si la compras seca rehidratarla y consumirla la verdad que hace poco busquen que subí un video de moringa que está bueno y ahí explico más o menos cuánto y cómo consumirla para Carlos cáncer de próstata a ver médico me imagino que estás en tratamiento graviola líquida ¿sí? antitumoral nosotros tenemos una tizana próstata pero es para desinflamar la próstata ¿ok? te podría ayudar como desinflamatorio y la graviola líquida yo la doy siempre para tratamientos cuando están en quimioterapia como para ayudar con los radicales libres y para limpiar un poco los químicos pero Carlos ahí ya es más una cuestión médica que lo que yo desde la fito te puedo ayudar pero sí te recomendaría que tomes graviola líquida no en polvo no en comprimidos líquida pura que te va a ayudar ¿sí? éxitos con el tratamiento ¿con qué otro nombre se con... matico es matico y con gorosa ese es el nombre florita estás con muchos gases mejorá tu microbiota florita primero ¿sí? segundo usa semillas de hinojo semillas de de anís o anís estrella una estrellita directamente una estrella una estrella de anís en un termo está perfecto si no una cuchara sopera en el termo de anís en grano en cualquier dietética lo conseguís algo para la depresión Chechu si es una si estás diagnosticada por un profesional es una cosa si estás triste es otra si vos considerás que estás deprimida es otra cosa para la depresión se usa el hipélico o hierba de San Juan es un antidepresivo natural ¿sí? no lo tenés que mecar con ningún psicotrópico ni con alplax ni con alprasolán ni con ribotril ni ninguno de sus derivados porque es contraproducente lo que te recomendaría es que consumas hipélico hierba de San Juan te lo tiene que dar un profesional y explicarte cómo consumirlo porque como cualquier antidepresivo no se deja de golpe por más que sea una hierba por más que sea un té vas tomando cuatro trazas cuando te empiezas a sentir mejor vas bajando a tres tazas dos tazas una taza por día no lo tomamos más hipélico o hierba de San Juan cualquier cosita manda un mensajito privado y te asesoramos un poco triglicéridos altos páncreas vinagre de manzana cardomariano a ver tengan en cuenta que esto es un vivo que no puedo tener una charla más fluida para saber yo a veces no es lo mismo gases o un poquito dolor de hígado que cuando ya hay más problemas de fondo que yo los tengo que resolver de esta manera en un vivo donde simplemente leo un comentario pero bueno a veces voy tirando algo que los pueda ayudar siempre recuerde que tienen la posibilidad de la consulta privada si los podemos ayudar un poquito más que lo que yo puedo hacer acá en el vivo que se puede tomar para levantar la energía maca maca peruana té rojo mareos recurrentes si es por no sé si tenés vértigo si tenés problemas cervicales yani tenemos una un combo vértigo que sacamos hace poquito que está bueno cualquier cosita manda un mensajito privado a ver si es por cervical o porque es hipertensión arterial Silvia hojitas de olivo si Alejandra manda un mensajito por privado te van a atender las chicas seguramente contale que productos si es un combo por ejemplo los combos todos tienen envío incluidos si un combo por ejemplo para la diabetes está 16.500 pesos y es para un mes de tratamiento hígado graso los reductores sacamos el vértigo hace poquito si yo estos días me dediqué a subir y a explicar que contenía y como era cada uno de los combos hice una seguidilla de 10 videos explicando todos los combos el circulatorio para varices fui haciendo combos porque son muchos los pedidos que tenemos entonces simplificamos mucho armando combos los combos son las tizanas las mezclas de hierba que preparo yo que los envío siempre con una tintura madre como para reforzar el tratamiento y le pongo la cantidad justa como para que dure por lo menos 30 días 25 días dependiendo de su precisión pero lo simplifique de esa manera tengo hígado graso que puedo tomar tenés el combo hecho con envío gratis lo simplifique lo más que pude como para poder atender toda la demanda que tenemos esa fue el espíritu de hacer los combos ¿el TED & BY puede tomar un chico de 6 años? sí si pesa más de 50 kilos sí fortalecer la visión Santa Lucía ¿qué me parece la kombucha? todo lo que sea probiótico para mí es fantástico así que si podés consumir kefir kombucha vinagre orgánico de manzana consumilo tu microbiota tu salud intestinal tu sistema inmune te lo van a agradecer ¿se puede consumir la tizana diabetes y el de los triglicéridos juntos? sí por supuesto ideal ¿por qué? porque el vinagre orgánico de manzana en ayunas baja los niveles de azúcar y aparte baja el colesterol y los triglicéridos mezclado con una tizana con un combo diabetes es ideal ¿qué te voy a pedir Balm? es que te midas los niveles de azúcar que te midas como te medí siempre para que no te baje demasiado porque si estás medicada más lo natural hay que ver que no te baje mucho ¿sí? es la única precaución que tenés que tener a ver yo mayormente cuando preparo tizanas hay gente que tiene dos tres o cuatro problemas de base enfermedades de base yo las tizanas hago que se puedan mezclar pero estamos disminuyendo su dosis por ejemplo una persona con diabetes e hígado graso yo le voy a mandar dos combos que tienen hierbas esas hierbas se pueden mezclar no hay problema las tinturas madres se pueden poner en el mismo vaso las tres tomas de 20 gotas estamos combinando estamos atacando la diabetes y limpiando el hígado durante 30 días no todas las tizanas se pueden mezclar la mayoría como las preparo yo para poderlas mezclar sé lo que le pongo a cada tizana para que tenga el mismo método de cocción que sean todas infusiones por eso cuando hago los videos siempre ven que dicen una cuchara sopera en el termo dos cucharitas de té por taza porque yo lo armo de esa manera como para que sea simple de consumir no les puedo poner una hierba de decocción una hierba que haya que hervirla no se las puedo poner con una hierba que haya que infusionarla entonces yo tengo ese cuidado de preparar las tizanas que sean infusionables en su mayoría irritada la vista si llegas a tener Santa Lucía que está en el es una florcita violeta está en el campo Santa Lucía arrancas una una florcita larga una gotita de néctar eso es colirio eso en el ojo si no enjuagues enjuagues con manzanilla también te van a ayudar mucho un té de manzanilla y te enjuagas el ojo pones en un vasito chiquito tipo shot el té frío al ojo con manzanilla es excelente para el colestidor aceites ricos en omega 3 vinagre orgánico de manzana y tenemos un combo colesterol también bienvenidos a los que se fueron uniendo Graciela matico y congorosa planta Santa Lucía si es una florcita violeta se vende se vende o si si googleas y ves la fotito la vas a ver que en tu casa si tenés parque o en una plaza o en un campo la vas a encontrar es una hierba estoy mezclando moringa y congorosa para tomar mate Florita espero que la estés poniendo en el termo y no en el mate animate a comer moringa hidratada en una ensaladita en algo que no la lleves a temperaturas superiores a 60 grados por favor si ponela en el mate está buenísima pero animate a hidratarla y ponerla en una ensalada en algo que lo comas frío o metela directamente adentro de un licuado y tomala vas a aprovechar mucho más sus minerales sus vitaminas es un complejo multivitamínico directamente de todo lo que tiene bajar plaquetas hojas de mamón pueden ser pero son muy difíciles de conseguir hojas de guayaba también muy difíciles de conseguir inflamación de tiroides que hay romero y jengibre los mezclas un tecito hace muy bien la maca también diabetes ya dije próstata con gorosa Gustavo tenemos un combo próstata que está muy bueno no es caro Gustavo y Andrés perdón y anda bien si 16.500 pesos te dura un mes si te va a desinflamar un montón de la próstata está comprobado con todos nuestros clientes pacientes acá lo vuelven a llevar desinflama un montón 16.500 pesos envío incluido aprovechalo hígado graso qué tratamiento recomendás Jorge tenemos un combo preparado perdón que lo estoy vendiendo pero está resumido en eso pedí combo para hígado graso 16.500 te llega la sucursal del correo argentino más cercana a tu domicilio 30 días de tratamiento se compran dos pizzas con lo que vale un combo para 30 días con el envío incluido aprovechenlo la moringa ¿para qué es? la moringa Nora es el árbol de la vida es un árbol proveniente de la India es una hoja muy rica en vitaminas minerales ácidos esenciales aminoácidos es una maravilla ¿sí? se la conoce como el árbol de la vida porque se comen las hojas cuando hay hambre básicamente la podemos infusionar va a perder muchas de esas vitaminas y minerales la podemos comer cruda y es un golazo ¿sí? en misiones hay mucha si es de climas cálidos Miriam no, Marían perdón nódulos en tiroides jengibre romero y graviola inflamación de intestinos menta manzanilla y anís excelente te los va a desinflamar te cambia la vida menta manzanilla y anís antiinflamatorio ¿qué se puede tomar para los ronquidos antes de irte a dormir un tecito de clavo de dolor perdón los que no voy leyendo recuerden siempre que tengo los comentarios frenados para poder leer todo piedras en la vesícula rompe piedra cardo mariano si no Fabio manda un mensajito pedí combo vesícula y te mando lo que necesitas saludos para Montevideo Daniel para bajar el ácido úrico palo azul y lupines el lupín viene encomprimido es fácil de consumir ronquido lo dije hace un ratito caída del pelo mechones se me cae vero agarrás romero si lo conseguís fresco bien y si no te vas a cualquier diete y te compras romero suelto ponés en 200 más o menos 250 de aceite de oliva ponés 100 gramos de romero lo llevas a 60 grados de temperatura 50 si no hasta donde aguantes con el dedo chiquitito la temperatura y apagás si y lo dejas reposar lo filtras con ese aceite te pones en el pelo si lo haces con aceite de coco mucho mejor si no querés gastar tanto ponés a hervir romero y agua lo ponés en un rociador y te rocias si el romero es excelente para el pelo maca peruana para una chica 17 años si podés paola 17 años si le das maca no va a dormir va a estar arriba todo el tiempo salvo que esté aplazando algún proceso donde esté muy caída entonces si la maca es un estimulante levanta mucho la libido sexual viste irritada nada enjuague con manzanilla si tecito se hacen un tecito de manzanilla suave una una cuchara de té por taza infusionan dejan reposar filtran bien filtrado con eso se enjuaga en el ojo rectificación cervical colágeno palo azul como antiinflamatorio colágeno para reconstituir y hasta donde pueda no es una rectificación desde lo natural mucho más no te puedo ayudar pero te va a ayudar algo al menos vero ahí te dije lo de el romero si jarabe o tizana para la tos a mi me gusta mucho lambay para la tos si y si mezclas lambay con menta mucho mejor y si podes hacerte vapores de alcanfor mucho mejor todavía que es una tintura madre una disolución de hidroalcohol y una maceración de una hierba agarramos cualquier hierba a tu elección la pones en hidroalcohol la dejas macerar dependiendo de la hierba es el tiempo que corresponde de ese extracto que te va a quedar se filtra se embotella y se toman gotitas eso explicado en 32 segundos es una tintura madre bueno Val me dice que están buenos los videos los videos que hago explicando los combos básicamente es esto que me pasa en los vivos o que les pasa a las chicas cuando atienden los mensajes que tenés para tal cosa que tenés para tal otra que tenés para tal otra y yo esas tizanas las iba preparando individualmente antes pero gracias a Dios es un montón la demanda que tenemos entonces empecé a preparar los combos pude bajar los costos un montón por eso un combo hoy vale 16.500 pesos con envío incluido si un mes de tratamiento lo pude hacer por por automatizarlos por preparar cantidades entonces nos simplificó mucho el trabajo en la dieta no somos tantos trabajando entonces se nos hizo mucho más fácil hacer los combos y para nosotros más fácil para ustedes más económico entonces cerró por todos lados mariela desde nueva york no te puedo mandar el combo mariela no me pasan por aduana mandamos un mensajito privado y te explico qué tiene mandó un mensajito privado ponés son mariela soy de nueva york si para curar ceci no ceci me pregunta si hay algo para curar el asma y la alergia no menos alergia con la alergia te diría que mejor es tu microbiota vas a ver cómo mejorás y para el asma te diría que tomes ambay y lo que decía recién para expandir bronquios menta y alcanfor pero alcanfor no se toma simplemente se hace un vapor o se pone un aceite no se consume el alcanfor cómo tomo melena de león en polvo Marcela nosotros trajimos nosotros la vendíamos la vendemos todavía en tintura madre la trajimos en polvo la melena dependiendo de la calidad no sé a quién le compraste en polvo si es pura si no es pura pero mayormente es una cucharita de té en una taza disuelta la sandalucía se pone directamente en el ojo se pone el néctar que nos entrega es así de simple en el lagrimal es arrancar la flor y poner esa gotita de néctar si si no directamente hacete los enjuagues con manzanilla para dejar de fumar voluntad no hay un tecito mágico hay tecitos que te puedo dar para bajar la ansiedad pedite un combo ansiedad si que viene con hierbas relajantes y te va a ayudar el citrato de magnesio también te va a ayudar a tener a bajar la ansiedad pero para dejar de fumar es tu voluntad caída del pelo ya te dije Vero perdón que yo voy viendo los mensajes viejos algo para expandir lo que me dijiste para la alergia Ceci para mejorar tu todo todo lo que a vos te entra va al estómago ok si vos tenés una microbiota fuerte todo lo que te está afectando todas las enfermedades autoinmunes se mejoran un montón mejorando la microbiota si te diría que mejor es tu microbiota tenemos vitaviosa tenemos un montón de complejos que vienen bacterias buenas que las podés consumir todos los días vinagre de manzana y un montón de probióticos que te pueden ayudar y para expandir té de menta si buenísimo buenísimo oler al confort buenísimo y el té de ambay también es buenísimo laringitis tecito de clavo de olor te va a calmar todo el dolor algo para la ansiedad lucía citrato de magnesio te va a cambiar la vida si no melisa pasionaria marcela como hierbas relajantes pero el citrato te va a cambiar la vida te va a permitir dormir re bien muchos psiquiatras están dando citrato de magnesio para los ataques de pánico algo para los huesos colágeno no pibi gracias a ustedes por estar pibi me dice gracias yo los vivos es el único ratito que tengo para compartir con ustedes después yo en la dieta atiendo cuando vienen de lejos a veces alguna consulta conmigo de mil amores los atiendo somos 360 mil en instagram y 200 mil en tiktok entonces el único ratito que yo tengo para contestar preguntas y para para dar una mano para ayudar en algo son los vivos trato de hacer 3 o 4 por semana no no me comprometo un horario porque es el ratito que tengo libre como para hacerlo y nada me encanta que estén si yo dedico una hora de mi tiempo y del otro lado no hay nadie no tendría sentido así que yo les agradezco a ustedes que que me escuchan para la constipación si es un adulto si trato de magnesio hojas de tezen hojas de tezen una taza por la noche si trato de magnesio una cucharita si quieres dormir bien una cucharita a las 5 de la tarde te va a bajar fuerte la ansiedad te va a sacar el insomnio y te va a ayudar con el tránsito lento ya hagas en la boca siempre que sea lastimadura dolor de muela dolor en boca y lo quieran quieran dormir la boca y que se vaya el dolor o que disminuya clavo de olor se dejan 2-3 clavitos y los usan de caramelo había un dicho muy antiguo que decía nada más aburrido que chupar un clavo no era un clavo de carpintería era un clavo de olor si cuando nos dolía algo cuando teníamos una llaga aftas dolor de garganta si dejamos un clavito de olor es antiséptico analgésico y antibacterial si clavo de olor de la microbiota bye paola hablo siempre me van a escuchar hablar de repollito de brusela de repollo colorado de repollo blanco de coliflor de brócoli piensen cuánto tiempo hace que no comen esos alimentos hay un montón de bacterias que se alimentan de frutas de verduras si esas son las buenas hay un montón de bacterias como el famoso hongo cándida que se alimentan de harinas y azúcar y todo el tiempo estamos comiendo harina y azúcar o sus derivados arroz blanco que se vuelve azúcar en sangre pastas pan por más integral que sea integral mejor pero igual ayuda todo eso nos alimenta la microbiota mala y la buena que es la que controla la mala está muerta de hambre porque no le damos de comer porque no tomamos ni kefir ni vinagre orgánico de manzana ni ningún tipo de probiótico y porque tenemos estrés y mala alimentación entonces que es lo que nos favorece la microbiota mala la microbiota mala nos da ansiedad nos baja el sistema inmunológico nos genera hongo cándida eso es la microbiota ¿cómo la podemos mejorar? más fruta más verdura con más fruta con cáscara y después ya vienen si no tienen tiempo o no van a comer coliflor ni locos se compran vitaviosa o un montón de complejos Natier tiene unos probióticos también muy caros vitaviosa líquido barato y rico nada un actimel eventualmente vinagre como les dije kefir chucrut todo tipo de fermentos remolacha es buenísima para la microbiota ¿sí? y son alimentos estudien un poquito investiguen un poquito microbiota es el segundo cerebro la microbiota a veces tenemos ganas de comer algo dulce desesperados 10 de la noche 11 1 de la mañana ay ¿cómo comería algo dulce? no sos vos son tus bacterias pidiéndole al cerebro que por favor le metas algo dulce porque tienen hambre ¿sí? cuando vos disminuís el consumo brutalmente de azúcar cuando disminuís el consumo de harina los antojos empiezan a ir ¿por qué? porque empezaste a matar bacterias malas porque las estás matando de hambre porque no consumís azúcar no consumís harina pero bueno yo no soy nutri entonces trato de no meterme mucho en terrenos de nutrición me encanta soy un fanático de la nutrición pero trato de no meterme ahí porque soy fitoterapeuta no soy nutricionista para el asma lo dije hace un ratito Cintia anda muy bien el ambay el alcanfor no para tomar si para oler y la menta muchas gracias por responderme todas las explicaciones muy buenas gracias también contestaron la pregunta tengo perfecto constipación en niños Nilda te podría decir yo no hago pediatría pero bueno en las dietéticas vas a conseguir tortitas de fruta te van a ayudar los dátiles que son dulces tienen caloso pero los nenes lo pueden escupir o se lo pelás el dátil es muy dulce es muy rico le va a ayudar también a la microbiota es muy rico en fibra después vienen granolas con fibra también me hacen meter en lugares de nutricionista y no me gusta las ciruelas pasas también lo van a ayudar las pasas de uva alimentos ricos en fibra y como son dulces las frutas secas las peras secas los orejones los duraznos ese tipo de fruta seca es muy dulce porque al secarla se concentra el azúcar y a los chicos les gusta pero nada cambiarle la dieta no le podemos dar a un nene hojas de tesen o citrato de magnesio que es lo que tomaría un adulto no se lo podemos dar dolores musculares colágeno palo azul citrato de magnesio citrato de potasio bueno vamos vamos cerrando a ver bueno miraña esté de menta voy viendo si algunos que no me quedaron los puedo ir respondiendo rapidito bueno a los que no le respondé si quieren mandar un mensajito un mensajito por privado se los iremos respondiendo por ahí muchísimas gracias por haber estado recuerden que el vivo queda grabado en youtube si alguno tiene ganas de darnos una mano y seguirnos en dietéticas naturalmente en youtube búsquenos ahí suscríbanse activen esa campanita mágica de youtube que nos dan una mano bárbara y ahí subo contenido también y los vivos siempre quedan subidos al canal de youtube muchas gracias por haber estado chau chau chau